Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este lunes 19 de marzo. Responsables municipales se reunieron en Málaga con el subdelegado del Gobierno y el coronel de la Guardia Civil en la provincia. Lo hacían con el fin de seguir avanzando en materia de seguridad en la localidad. La pretensión del equipo de Gobierno es conseguir que nuestro municipio se convierta en cuartel principal. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y el concejal de Relaciones Institucionales, Francisco Miguel Álvarez, se personaron en la subdelegación del Gobierno en Málaga para tener una importante reunión en materia de seguridad. Este encuentro cordial y productivo con el subdelegado, Miguel Briones, y con el coronel máximo responsable de la Guardia Civil en la provincia, han servido para tratar varios asuntos de interés para nuestro municipio. De nuevo, los responsables municipales han insistido en la necesidad de que Manilva tenga un puesto principal de la Guardia Civil y que aumente el número de agentes y de servicios. En esta línea se trabaja desde la subdelegación y es una de las prioridades a punto Briones. En la actualidad, la magnífica coordinación entre Ayuntamiento, Policía Local y Guardia Civil tiene sus frutos en el alto índice de resoluciones de los casos que se presentan. Tanto el regidor local como el subdelegado están de acuerdo en la necesidad de seguir avanzando en esta negociación para que Manilva tenga las mejoras necesarias en este sentido y trasladar las inquietudes municipales a los organismos pertinentes.